Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando como siempre las medidas de bioseguridad para el cuidado de la salud. El día de hoy veremos el tema la categoría taxonómica del ser humano. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Ceguera del Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Recuerda, quédate en casa. La expectativa del logro para el día de hoy es conocer la categoría taxonómica del ser humano. Recordemos, ¿a qué reino pertenece el ser humano? Todos los hombres son considerados en la ciencia como animales o miembros del reino animal. Por lo tanto, el ser humano es considerado o pertenece al reino animal. Vamos a aprender acerca de la categoría taxonómica del ser humano. Bueno, taxonomía. Decimos que la taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar y dar nombres a las distintas especies de los seres vivos. Por lo tanto, el ser humano es un ser vivo y por eso lo clasificamos en reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. En la categoría taxonómica del ser humano, tenemos el dominio. En taxonomía y biología, eucariota o eucaria es el dominio de organismos celulares con núcleo verdadero, o sea que tienen un núcleo bien definido. Y observamos la célula eucariota. Eucariota. Las células eucariotas están formadas por un núcleo y un citoplasma. Su estructura es más grande que una célula procariota. Tiene una envoltura celular, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, vesículas, mitocondrias y lisosoma. El ser humano pertenece al reino animal. El ser humano pertenece al filo de los cordados. ¿Por qué? Porque posee notocordio, o sea que tiene un cordón nervioso dorsal. Tiene una estructura cartilaginosa, sirve de sostén y tiene una columna vertebral en los vertebrados superiores. El ser humano pertenece a la clase de los mamíferos. Se caracteriza porque las hembras poseen glándulas mamarias para alimentar a sus crías con leche materna. Otra característica del ser humano como mamífero es la presencia de pelo en el cuerpo. Otra característica del ser humano es que tiene la capacidad de conservar el calor corporal y son animales de sangre caliente. El ser humano también tiene una reproducción vivípara y una fecundación interna. El ser humano tiene una respiración pulmonar y también una circulación sanguínea. El ser humano también tiene un esqueleto constituido por cráneo y columna vertebral. El ser humano también tiene un sistema nervioso complejo. El ser humano pertenece al orden de los primates porque poseen manos y pies con cinco dedos, sus pulgares oponibles, o sea que podemos juntar un dedo de la mano con otro diferente. Tiene ojos con visión estereoscópica. Que esta es aquella que integra dos imágenes por medio del cerebro. El ser humano es capaz de integrar en una y crear una imagen tridimensional. También puede girar el brazo alrededor del hombro y flexionar el tronco. Y la proporción del cerebro es mayor. El ser humano también pertenece a la familia de los homínidos. Porque esta familia se compone de los primates bípedos. Y los grandes simios, en el caso del ser humano, es un primate bípedo. También por su postura erguida y porque se sostiene sobre dos pies o patas. El ser humano pertenece al género Homo. Este género agrupa a las especies consideradas humanas. Esto incluye al ser humano moderno y a sus más cercanos parientes. El ser humano también pertenece a la especie Homo sapiens. El ser humano es el único que tiene la capacidad de razonar. Por lo tanto, eso nos hace únicos como las demás especies. Valoramos lo aprendido en la clase del día de hoy. Realizan en su cuaderno un resumen sobre la categoría taxonómica del ser humano. Les agradezco mucho, jóvenes, su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Y pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Les motivo a que sigan realizando las actividades planteadas en la clase. Y recuerden siempre, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.